Listo, ahí está. Entonces, este es su edificio. Pues para que el edificio funcione bien, tiene una losa, ¿no? Y esa losa genera un diafragma. La fuerza horizontal equivalente se aplica en el centroide del diafragma y él se encarga de distribuirla proporcionalmente a todos los puntos. ¿Cómo hago eso acá si yo no tengo losa modelada? Entonces me paro en la posición de mi piso, busco su centroide, ¿sí? Y dibujo un nodo. ¿Ya? En ese nodo es donde yo voy a aplicar mis fuerzas horizontales y de torsión. Bueno, la torsión accidental. Entonces, ¿cómo hago que este punto le distribuya a todos? Selecciono todos los nodos desde el primer piso y le doy Asignar Joint Constrain. No, Constrain es una restricción que le aplico a los nodos. Y le digo que le asigne el diafragma 1. Entonces, ¿cómo defino yo un diafragma? Ustedes no tienen nada de eso, ¿no? Va a aparecer solo un nodo. Y le doy Definir Joint Constrain. Y aquí voy a seleccionar el tipo de constraint que tengo. Entonces, en el manual de SAP ustedes pueden encontrar qué hace cada uno de esos constraints en términos de esfuerzos y deformaciones. Yo voy a seleccionar Diafragma. Y le doy Agregar Nuevo Diafragma. ¿Qué nivel voy a arrastrar con un diafragma? Un nivel paralelo al eje Z. Y listo. Ahí defino todos mis diafragmas. Tengo que definir un diafragma por piso. Tienen que ser independientes. Entonces, en este caso, ese es mi primer piso. Le doy Diafragma 1. Ok. Y ahí me los marca con un colorcito verde. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo le aplico una fuerza a este punto, él me la distribuye a todos esos nodos del perímetro. Una fuerza, un momento. Los distribuye a proporcionar a sus rigidez. Eso es todo lo que hay que hacer para la... Para la... Para la... Entonces, si yo vengo aquí, le doy Display... Forces Joints. Vamos a ver... Creo que está con sobreimpuestas 1. Ahí están. Mis fuerzas horizontales de 100 kN. ¿Sí? En la dirección X. Si le digo la sobreimpuesta 2, en la otra dirección le puse 50, en Y. Ya tengo unos momentos torsores también. ¿Sí? Eso lo que hace es que me redistribuye la fuerza horizontal equivalente a todos los puntos de mi sistema. Proporcionalmente a su rigidez. Así es como meten la fuerza horizontal en su modelo. ¿Bueno? Sí.